¡Suscríbete al canal! No olvidéis mencionarme por las redes sociales con vuestros equipos para que así pueda echarle un ojo. Y antes de comenzar a construir mi propio equipo, quiero anunciaros algo muy importante. Y es que este sábado 25 de marzo estaré en Madrid participando en la Inazuma Eleven Strikers Dual Cup. Un torneo por parejas que ha montado mi compañero Bikin Life y el cual no os podéis perder por nada del mundo. Así que también tendréis en la descripción el canal de Bik, ya que será ahí donde se emitirá todo este evento. Y dicho esto, vamos a comenzar a construir nuestro propio equipo para Inazuma Eleven Victory Road. Como es lógico, este es un equipo bajo mis gustos, es decir, van a estar los personajes que a mí más me gustan, ya que aún no sabemos qué personaje va a ser mejor que otro en el juego de Inazuma Eleven Victory Road. Así que tenemos por aquí la formación inicial, la cual está compuesta por un portero, tres defensas, cuatro medio centros y tres delanteros. En la portería la verdad es que he tenido bastantes problemas porque no hay ningún personaje así que me llame demasiado la atención. Por lo que me he decidido decantar por un portero que a mí me gustaba mucho en la época de Inazuma Eleven 3 competitivo, el cual era Thomas Felto Oscuro. Este portero en su día era una completa bestia ya que tenía la mano diabólica y con eso arrasaba. Entonces, como digo, no tengo ningún personaje que me encaje demasiado en la portería, porque ya digo que no tengo ninguno que me guste demasiado, así que me he decantado por Felto de los Emperadores Oscuros. Una vez tenemos al portero titular, vamos con los tres defensas titulares de esta formación. La primera de todas va a ser una defensa la cual me voy a arrepentir de haberla escogido. Esta es ni más ni menos que Goldie Lemon. Y es que sí, el puñetero de extra me va a estar echando en cara todos los días que he cogido a Goldie para mi equipo de Inazuma Eleven Victory Road. Pero bueno, la verdad es que para coger algún personaje de la saga de Inazuma Eleven Go, Goldie creo que es la más adecuada y no podía faltar en esta pedazo de defensa. Como es lógico, los personajes exclusivos de Victory Road como Unmei Sasanami y todos los jugadores del equipo de Nagumo Hara no los voy a escoger porque todavía no sabemos si van a ser buenos o no conocemos prácticamente nada de ellos. Por lo que en este equipo no vais a ver a ningún personaje de Inazuma Eleven Victory Road. El siguiente defensa y el cual ocupa el lateral derecho del equipo será un personaje del Inazuma Japón de Inazuma Eleven 3. Este es Saun Frost y aunque me piense ponerle a la defensa, creo que hará un muy buen papel y además hará muy buen dúo con uno de los delanteros que veremos a continuación. Para completar la defensa he escogido a un último defensa que ni siquiera juega en esta posición, es portero, y que muchos de vosotros no vais a conocer. Pero este es un jugador que en su época era muy usado en el competitivo de Inazuma Eleven 3 y el cual pues me ha dado muy buenos recuerdos. Este es ni más ni menos que el gran Jim Banner, un jugador que estaba rotísimo en su día y que como digo me hacía mucha ilusión tenerlo en este equipo. Y ya que en teoría en Inazuma Eleven Victory Road van a estar casi todos los jugadores de las sagas anteriores, creo que Banner merece estar en este equipo junto a Thomas Feld, representando un poco mi época competitiva en Inazuma Eleven. Vamos a continuar con el centro de campo donde tenemos algunas de las estrellas del equipo. La primera de todas es Gary Mané, uno de mis jugadores favoritos de Inazuma Eleven 3, el cual a pesar de no ser muy conocido es uno de los integrantes del Knight of Queens de la selección de Inglaterra. Espero que por lo que más quieran no me lo quiten de Inazuma Eleven Victory Road porque me encantaría jugar con este jugador en mi equipo. Y al igual que Mané, Virgo es otra de las jugadoras que también he usado un montón siempre que he jugado a Inazuma Eleven 3 y la cual junto a Yurina hacían el dúo imparable de mi equipo definitivo de Inazuma Eleven 3. Pero que lamentablemente, al parecer o según lo previsto, Yurina no estará en Inazuma Eleven Victory Road, ya que como bien anunciaron en el Level 5 Vision, jugadores de colaboraciones no aparecerán en el juego de Inazuma Eleven Victory Road. Y como ya sabéis, Yurina está basada en una de las cantantes de los endings de Inazuma Eleven. De todas maneras, os lo dejo aquí como apunte, si os molaría que en un futuro trajese un vídeo mencionando todos los jugadores que no aparecerán en Inazuma Eleven Victory Road, dejádmelo por los comentarios y no olvidéis dejar un buen me gusta al vídeo para que yo sepa que esta idea os mola. Dicho esto, seguimos con los dos laterales del centro del campo, los cuales... son cremita. La verdad que no sé por cuál de los dos empezar porque son unas absolutas bestias en el campo. Pero bueno, vamos a empezar por el lateral derecho, el cual estará ocupado por el mismísimo Yutzer. Bueno, creo que para este chico no hace falta presentaciones, pero para el siguiente tal vez sí, ya que seguramente muchos de vosotros no hayáis visto Inazuma Eleven Ares y Orión. Pero para los que no lo conozcáis, también es un centro del campo increíble. Estamos hablando de Yuma Nosaka, el cual la verdad que tengo muchas ganas de ver qué tal será en Inazuma Eleven Victory Road. Pero de lo que estoy seguro es que será uno de los mejores centrocampistas de todo el juego. Vamos a pasar a los delanteros, donde tenemos a tres delanteros que son también unas bestias. Así es que he cogido unos jugadores chavales que vais a flipar. La primera de ellas es Yurika Beor, la capitana de las sombras de Orión y del equipo final de Inazuma Eleven Orión. La cual lamentablemente todavía no está en el team builder de un estudio, pero seguramente esté dentro de muy poquito. Pero aunque no esté, yo a esta chica la tenía que meter 100% en mi equipo, porque ya que no va a estar Yurina en mi equipo, pues metemos a Yurika, que su nombre es muy parecido y además también me gusta mucho como delantera. Pero el que sí que no puede faltar en un equipo hecho por mí es Axel Blaze, uno de mis personajes favoritos, por no decir mi personaje favorito de toda la franquicia, y el cual va a liderar esta delantera. Además, teniendo a compañeros como Yud o Saun, con los cuales puede hacer técnicas combinadas, como el cometa legendario o el fuego cruzado, creo que es una delantera bastante, bastante potente. Y si con esto os parece poco, vamos a ver al tercer y último delantero de mi equipo, el cual es ni más ni menos que Haru Evans, el hijo de Mark Evans. Y ya lo sé, sé que he dicho que no iba a meter a ninguno de Inazuma Eleven Victory Road, pero es que este chico la verdad es que me tiene enamorado. Mirad que todavía no sabemos absolutamente nada de él, pero yo sé que al final de la historia de Inazuma Eleven Victory Road va a estar en mi equipo 100%. Y para terminar con la formación, vamos con los 5 suplentes de este equipo. El primero de ellos será el portero suplente, el cual sustituirá a Thomas Feld cuando sea necesario, y este es ni más ni menos que Terry Mistral. La verdad que de los jugadores de Inazuma Eleven Go Galaxy es de los que más me gusta, y ya que no tengo ningún portero que me encaje demasiado en estos equipos, pues que menos que poner a Terry. Continuamos con uno de los jugadores míticos del canal, el cual conocimos en nuestra etapa en Inazuma Eleven Go Galaxy, el cual es Aisus, o también conocido como Pepito. Lamentablemente este jugador tampoco está en el Team Builder, pero bueno, yo quería meterlo porque me hace mucha ilusión, y espero por favor que me lo respeten y esté en Inazuma Eleven Victory Road. Seguimos con uno de los centrocampistas suplentes del equipo, el cual nos ha acompañado en varios torneos a lo largo de los últimos años. Este es uno de los jugadores de la Academia Militar Mar de Luna, el cual se llama Onepard, o como lo conocemos en el canal, el mismísimo Ozunita. Este es otro de los jugadores que también me haría mucha ilusión tener en Inazuma Eleven Victory Road, así que espero poder usarlo en un futuro. El siguiente jugador del banquillo también es otro centrocampista, el cual es compañero de Yuma Nosaka. Tenemos por aquí a Lucian, que es otro jugador muy random, pero que a mí no sé por qué, pero su diseño me encanta, y que estoy 100% seguro que lo voy a fichar en Inazuma Eleven Victory Road. Y para terminar con el equipo, tenemos al último delantero de esta formación, el cual es el jodido Bye Long, uno de los delanteros más rotos de toda la franquicia, y que de seguro también va a estar muy potente en este juego. Muchos me diréis que lo pongan en la plantilla titular, pero el problema es, ¿a quién quitas? Como podréis ver, aquí hay muchos jugadores que no son ni reconocidos por la comunidad, pero son jugadores que a mí me gustan, y que en un supuesto equipo de Inazuma Eleven Victory Road, pues me gustaría tener. Porque ya os digo que este equipo no tiene pinta de que lo vaya a usar, pero bueno. Bueno, seguramente muchos de los jugadores que estén en este equipo sí que los fiche y los use en mi equipo definitivo, pero como todavía no sabemos cuál va a ser nuestro equipo para Inazuma Eleven Victory Road, pues nos tenemos que aguantar con esto. De todas maneras, espero que os haya encantado el vídeo del día de hoy, y ya sabéis, tenéis en la descripción el link de esta página para poder hacer vosotros vuestro propio equipo. Dicho esto, si os ha molado el vídeo, ya sabéis que podéis dejar un buen me gusta, suscribiros al canal si no lo estáis, y seguirme por mis redes sociales que hay siempre en la descripción, y ahora me despido, hasta otra. ¡Gracias!